Entonces, como les decía, una etapa en la cual, pues nos tenemos que adaptar a cosas nuevas, nos tenemos que adaptar... Después de varios días y con todo el profesionalismo del mundo, después de que su nombre fuera mencionado en varias ocasiones en los últimos días, ahora Juan Manuel Cortés por fin regresa a los foros de televisión, con todo el profesionalismo del mundo. A pesar de la situación que se está viviendo literalmente en todo el mundo, este presentador quiso regresar a trabajar. Entérate aquí cómo fue su regreso y por qué esto ha llamado la atención de muchísimas personas. No te pierdas de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace ya varios días nos enteramos que Carolina Sandoval ya no iba a estar en el programa Suelta la Sopa. Esto porque supuestamente se habría negado a regresar a los foros de televisión. Algunos medios de comunicación habían asegurado que Carolina se enteró de que alguien de la producción tenía el malestar que ha estado afectando a todo el mundo. Y porque recientemente a su madre le habían diagnosticado Parkinson, ella sentía que era mucho riesgo regresar a su trabajo habitual, por lo cual le pidió a la producción que siguiera trabajando desde casa. Al parecer este permiso fue negado. Ante esto, la venenosa de todas maneras no se presentó a trabajar al foro, lo cual tuvo fuertes consecuencias. Esta conductora de televisión estaba a punto de entrar al aire, haciendo el enlace desde su casa. Pero unos minutos antes, le informaron que esto no iba a suceder. Al negársele la entrada, Suelta la Sopa. Carolina decidió acudir a sus redes sociales y a través de un video demostró su descontento. Carolina Sandoval había mencionado, fue una decisión tomada sin mi consentimiento. Pero Juan Manuel sí puede estar transmitiendo desde su casa, a quien quiero mucho. Y por supuesto tiene que estar en su casa, porque viene de padecer una enfermedad terminal. Dios está en control. Fue después de este mensaje que muchas personas aseguraron, Juan Manuel Cortés iba a reaccionar. Pero hasta este momento no había dicho nada al respecto. Pero todo cambió al inicio de esta semana, ya que este presentador regresó a los foros de televisión, después de estar dos semanas ausente, al menos físicamente en el programa, ya que estuvo transmitiendo desde su casita. Y fue a través de unas historias de Instagram, que Juan Manuel Cortés nos demostró que llegó con toda la actitud al programa Suelta la Sopa. A través de su cuenta oficial, Juan Manuel nos mencionó. Me imagino el placer de estar aquí con una amiga que quiero mucho desde hace mucho tiempo, que hace rato no la veía. Hace meses que no nos veíamos, nos escribimos. ¿Te acuerdas lo que te preocupes? Sí. Bueno, yo he regresado al estudio de Telemundo hoy, después de dos semanas de no estar aquí. Es interesante, bueno, ya hoy tenemos de invitada especial a Aileen Mujica, la tuvimos, una mujer que quiero mucho, le tengo mucho cariño desde hace muchísimo tiempo. Como se darán cuenta, aquí Telemundo está más o menos vacío. Él nos hace mención precisamente de cómo las cosas van cambiando de un momento a otro, y les aseguró que jamás en la vida nos hubiera pasado por la cabeza, que íbamos a estar encerrados en casa durante tanto tiempo. Y acerca de esto, Juan Manuel Cortés mencionó. ¿Cómo estás? Solamente el personal indispensable. La mayoría de la gente está trabajando desde la casa, como les he venido diciendo. Pero es increíble cómo la vida va cambiando, cómo nos ha cambiado tanto este mes. Este mes nos ha cambiado muchísimo, este año quiero decir. Pero bueno, también, día a día vamos cambiando y todo va siendo diferente. Lo importante en estos tiempos en los cuales tenemos que adaptarnos a cosas nuevas, es ser comprensivos, entender que tenemos que tener paciencia para las nuevas cosas que están sucediendo. Juan Manuel nos demuestra que en el edificio de Telemundo no hay mucha gente, y hace mención precisamente de una cafetería, la cual en un día común y corriente estaría repleta de personas. Pero en esta ocasión Juan Manuel nos lo muestra así. A veces, por lo menos aquí en este edificio, fíjense, son tan estrictos, tan pero tan estrictos en el tema de la higiene y la sana distancia, que eso me alegra, eso me alegra. Y por eso mismo, pues como verán, miren, esta cafetería normalmente estaría completamente llena. Por eso me da tranquilidad, venir aquí trabajando así, trabajando de una manera en que nos toman la temperatura al entrar, que se cuidan mucho de quién entra y quién no entra al edificio. De igual manera, como ya lo escuchamos, El edificio también tiene controlado el número de personas que ingresan a él. Esto porque únicamente tienen que estar las personas indispensables en ese momento, y que aún así tenemos que adaptarnos a cosas totalmente nuevas. Ya para finalizar con su video, Juan Manuel Cortés mencionó. Entonces, como les decía, una etapa en la cual, pues nos tenemos que adaptar a cosas nuevas, nos tenemos que adaptar a una realidad nueva, y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible y de la manera más rápida posible, porque desafortunadamente no nos podemos quedar esperando a que todo suceda, tenemos que tomar las acciones adecuadas para que salgamos lo más pronto posible de todo esto. Así que, un abrazo y bendiciones. Ahora, este video generó muchísima polémica, asegurando que si acaso, el video de Carolina Sandoval, tuvo algo que ver con el regreso de Juan Manuel. Este presentador estuvo fuera por dos semanas, estuvo transmitiendo desde su casa, y ahora, de un momento a otro, regresó a los foros de televisión. Tal vez los ejecutivos tuvieron que tomar esta decisión, después de todo el escándalo que se armó con la venenosa. Pero aún así nosotros comprendemos el riesgo, que él específicamente tiene al asistir al foro. Bien se ha dicho que, al menos en Estados Unidos, el aislamiento se levantó en algunas partes, debido a que se tenía que reactivar la economía. Probablemente esta fue una de las razones por las cuales este presentador regresó. Pero de igual manera, el riesgo es enorme. Es por eso que si tú ya regresaste a tus actividades laborales, tienes que tener mucho cuidado, por favor. El uso del cubrebocas es esencial. Tengas el padecimiento o no lo tengas. Definitivamente con este video, Juan Manuel va a hacer que muchos medios de comunicación hablen al respecto. Y sobre todo, Carolina Sandoval. Así que espera muy pronto la reacción de la venenosa a este presentador. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de que Juan Manuel regresó a los foros de televisión? ¿Crees que haya sido decisión propia? ¿O los ejecutivos tuvieron que ver? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un maravillosísimo día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.